Preparate para vivir una nueva superaventura Si quieres ser super king Si quiero ser king Los superagentes Nueva generación Dime que estos tipos pueden ser de lo mejor, se lo aseguro Super divertida ¿Eh? Jura, mira Fulpa espectacular ¡Suscríbete al canal! Los superagentes Nueva generación Decime, Victor ¿Volverías a las fuerzas aunque sea un ratito? ¿Estás loco? Si estamos fenómenos, Ricardo Muy pronto